Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Luz y el día de hoy te traigo otro caso más. El caso de Priscila Lorea Franco La familia Lorea Franco residía en la capital mexicana, Ciudad de México. Se conoció que el padre, Marco Vinicio Lorea, tenía una empresa de transporte de carga gracias a la cual su núcleo familiar vivía acomodadamente, sin muchos lujos, en la gran urbe que para el año 2007 tenía más de 8.200.000 habitantes. No abunda la información acerca de cuántos hijos tenían los Lorea Franco, ni tampoco se conoce el nombre de la madre. Lo que sí está claro es que criaron con dedicación a la protagonista principal del relato que hoy les traemos, su hija, Priscila Grecia María Lorea Franco, una hermosa y alegre joven. Priscila era una excelente estudiante, que estaba a punto de graduarse de la preparatoria. Acababa de cumplir 18 años y estaba feliz porque su padre le había regalado un auto, un Beetle Volkswagen blanco. Priscila ya tenía sus planes para el futuro. Una vez que terminara de cursar la secundaria, quería estudiar economía para ayudar en el negocio de Marco. La jovencita solía visitar la empresa familiar y se sentía parte de lo que su padre había logrado construir. Un secuestro perfectamente documentado La tarde del martes 11 de diciembre de 2007, Priscila condujo su nuevo auto hasta el sitio, donde se encontraban las oficinas de la empresa de su padre, y encontró un sitio perfecto donde estacionar. Parecía como si alguien lo hubiera estado reservando ese lugar, y en realidad, así fue. Un grupo de delincuentes estuvo horas reservando ese espacio. Priscila llegó, se estacionó y comenzó el horror. Providencialmente, una cámara de seguridad registró el momento en que Priscila descendió de su auto y fue atacada primero por un hombre armado, y segundos después, fueron cinco los individuos que arremetieron contra la joven. La chica, que durante mucho tiempo había tomado clases de defensa personal, se resistió con todas sus fuerzas. Pero la pelea no era justa, y aún así los cinco individuos tuvieron que empeñarse para volver a meter a la joven en su auto, en el cual se marcharon con rumbo desconocido instantes después. Este fue el inicio de una pesadilla, que convirtió el caso en el secuestro más largo en la historia de México. Llamadas, exigencias y pruebas de vida Un rato después de esta terrible escena del rapto, se produjo la primera de una larga serie de llamadas que recibiría Marco. Del otro lado de la línea le hicieron escuchar la voz de su hija en una grabación, en la que decía que dependía de él si desde ese momento en adelante las cosas serían fáciles o difíciles. Y era mi hija, estaba muy sofocada y me decía que hiciéramos un consejo con la familia, que querían dos millones de dólares para su rescate. Marco hizo todo lo que buen padre haría, y de inmediato se puso en contacto con las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para notificar el secuestro de su hija y procurar ayuda para recuperarla. Pero por increíble que parezca. La primera reacción del fiscal antisecuestros en aquel momento, Juan Maya, fue que seguramente había sido un autosecuestro. Según su punto de vista, era prácticamente imposible que un rapto con esas características fuera cometido en un sitio donde existía una cámara de seguridad. Los dos millones de dólares que los secuestradores exigían a Marco para recuperar a su hija, representaban un monto que estaba completamente fuera de las posibilidades de la familia. Sin embargo, pasaban los días y el padre de la joven consumía su tiempo en tratar de conseguir la mayor cantidad de dinero posible para negociar la devolución de Priscila. Lo más rápido era comenzar a vender los camiones de su compañía de traslado de carga, y así lo hizo. Un mes más tarde, llegó otra llamada de los secuestradores. Esta vez citaron a los padres de Priscila para un encuentro en la madrugada, frente a la iglesia de San Hipólito en el centro de Ciudad de México. En ese lugar, la noche del 12 de enero de 2008, Marco siguió de forma muy precisa las instrucciones que le dieron los secuestradores y dejó una bolsa con el dinero que había logrado reunir. Medio millón de pesos, equivalentes a unos 28 mil dólares. Pero los captores no devolvieron a la joven. Durante los siguientes meses continuaron las negociaciones. Los plagiarios le dieron instrucciones a la familia para que compraran un teléfono, que pudiera recibir y reproducir imágenes, algo que en 2008 representaba una tecnología a la que no todos tenían acceso. A través de ese teléfono les hacían llegar fotografías de Priscila. La familia pudo ver, con absoluto horror, cómo a la joven le habían rapado la cabeza y era sometida a maltratos, vejaciones, abusos y torturas. Ocasionalmente, los plagiarios citaban a la familia en algún lugar, como por ejemplo esta jardinera, donde dejaron un mechón de cabello de su hija. O les hacían llegar correspondencia con pruebas de vida como cabellos, cartas escritas por Priscila, donde pedía que hicieran lo posible por recuperarla, e incluso partes corporales. Finalmente, un avance real, pero solo uno. En el mes de abril de ese mismo año, los secuestradores le hicieron llegar al padre de Priscila unas direcciones de correo electrónico a través de las cuales se estarían comunicando. Le especificaron que la dirección mamiporfavor.com le serviría a la familia Lorea Franco para enviar mensajes a los plagiarios y la dirección papiporfavor.com sería empleada por los secuestradores para poder seguir negociando la devolución de Priscila a los brazos de su familia. A través de las pesquisas de la policía cibernética se logró establecer que la dirección IP correspondía a la empresa Ascent Partners. Esa firma recibió los servicios de la compañía IPS para la instalación de sus sistemas y el posterior mantenimiento de sus sistemas de computación. La persona asignada a esa labor era un hombre llamado Nino Colmano Yosenao, un técnico de nacionalidad colombiana con residencia en México, quien tenía las claves de administrador para acceder al sistema a distancia. Se pudo confirmar que los accesos de los envíos de los mensajes a la familia Lorea Franco se correspondían con la actividad de este hombre. El detalle quizás más importante que se descubrió fue que Nino había trabajado para la empresa de transporte de Marco, por ende lo conocía, y a su hija también. Nino fue detenido e imputado como cómplice del secuestro de Priscila. Sin embargo, jamás confesó su participación en el hecho, ni sus conexiones con el secuestro o los plagiarios. Aunque se mantuvo hermético, las pruebas de su cooperación aparentemente fueron suficientes, ya que fue llevado a juicio y condenado a 60 años de prisión por el cargo de secuestro agravado. Pero el caso seguía sin resolverse. Priscila continuaba en poder de sus captores. La familia Lorea Franco hizo todo lo que tuvo al alcance para obtener la mayor cantidad de dinero posible. Comenzaron por la venta de todos los camiones de la compañía. Siguieron por las joyas y cuando no hubo más nada por vender, Marco se dispuso a pedir innumerables préstamos. El 24 de septiembre de 2008, Marco negoció con los secuestradores un segundo pago. Esta vez el monto fue de 115 mil dólares. El intercambio, según lo que algunos medios afirmaron, se habría realizado debajo de este puente peatonal. Pero, tras casi un año de cautiverio, la tan esperada devolución de Priscila no se produjo. Los delincuentes continuaron dando indicaciones para supuestos encuentros, incluso en otros estados como Morelos y San Luis Potosí. El padre de Priscila hizo todo lo que le dijeron, pero los meses seguían pasando. Las comunicaciones eran cada vez menos frecuentes y no había nada que indicara que la fecha de regreso de su hija se encontrara cerca. ¿Y quién va preso? Mientras, la familia estaba por recibir otro duro golpe. Los desesperados intentos para obtener el dinero necesario, a fin de satisfacer lo más posible a los secuestradores, tuvieron consecuencias. Sin sus camiones, la empresa no tenía cómo generar ingresos y Marco estaba imposibilitado para devolver el dinero que había pedido prestado. Ante esto, uno de sus acreedores lo denunció, y al no poder honrar la deuda, el padre de familia y empresario fue llevado a juicio y encarcelado durante casi un año en el reclusorio norte, una cárcel, como muchas en Latinoamérica, con una fama terrible. Cumplida su condena, Marco recuperó su libertad, pero la situación era la misma. No se había logrado que Priscila regresara a los brazos de su familia, y nada cierto se sabía de los secuestradores. Pese a que la imagen del rapto registrada por la Cámara de Seguridad permitía ver los rostros de algunos de los hombres que habían participado en el hecho, los investigadores manejaron varios nombres como posibles implicados, pero sostenían que no tenían pruebas que les permitieran proceder a capturarlos. Aprovechando la desgracia ajena En las reseñas de los medios de comunicación no queda claro cómo ocurrió, pero lo cierto fue que en 2011, a casi cuatro años del secuestro, la familia de Priscila fue contactada por un preso que decía tener información sobre la joven. Su nombre era Porfirio Bueyes Santana, un ex policía ministerial de la localidad de Morelos, conocido como el Comandante Versace. El hombre se encontraba en prisión, al parecer por un caso relacionado con extorsión, y había sido informante de la Procuraduría General de Justicia. Acompañado de funcionarios de la Fuerza Antisecuestros, el padre de Priscila se reunió con Porfirio, quien afirmó tener conocimiento de la ubicación en la cual se encontraba la chica, y de sus secuestradores. Por supuesto, solicitaba dinero para hablar. Pedía ochenta mil pesos, poco más de seis mil dólares en aquel momento. El pago se haría en dos partes, al igual que la entrega de la información. Al recibir el primer pago, Porfirio aseguró que Priscila estaba viva, que la tenían retenida en una casa en la delegación Gustavo Amadero, y que durante su cautiverio había dado a luz un bebé. Pero no dio una ubicación exacta ni más detalles que permitieran ubicar la casa. Dejó claro que eso requeriría de un segundo pago. Marco logró cumplir con ese segundo desembolso, y Porfirio prometió hacer llegar la información precisa, pero eso nunca sucedió. El reo sencillamente estaba estafando a la familia. Cabe destacar que a raíz de esto, a Porfirio le fue abierta una causa por extorsión. Lo que no sabemos es si se logró recuperar el dinero que había pagado el padre de Priscila. Finalmente, Priscila Lorea Franco aparece. Lo cierto fue que siguió pasando el tiempo, y la comunicación entre los secuestradores y la familia de Priscila se cortó. Pero en el año 2013, Marco acudió a la Procuraduría General de la República para entregar una muestra de su ADN. No encontramos precisión en las reseñas de los medios sobre por qué el padre de la jovencita entregó dicha muestra, si fue por iniciativa propia o a solicitud de los investigadores. Pero lo cierto fue que, unos días después, fue llamado por las autoridades para notificarle que había coincidencia entre su ADN y el de una joven que fue encontrada muerta en el municipio Huitzilac, al borde de una carretera, en el estado de Morelos, a inicios de 2010, tres años atrás. Según las informaciones suministradas por las autoridades, en esa fecha fue localizado el cuerpo de una joven al borde de una carretera, con dos disparos, uno en el paladar y otro en la frente. En aquel momento, el cuerpo no fue identificado. Pasó meses en el servicio médico forense SEMEFO y luego fue enterrado en una fosa común con la marca NN, es decir, sin identificación. Le cortaron los pabellones de los oídos, le fracturaron los dientes antes de ejecutarla, no tenía agua ni alimentos en las entrañas cuando murió. Un largo y frustrante camino que continúa. Desde el momento en que Priscila Grecia María Lorea Franco fue secuestrada y hasta que se llegó al desenlace de este caso, cinco fiscales, el primero, Juan Maya, tres jefes de policía, entre ellos Amelio Gómez y Raúl Peralta, y tres comandantes antisecuestros. Los primeros, Telesforo Tuxpan y Alfredo González, ejercieron sus funciones y tomaron parte en las investigaciones sin obtener resultados positivos. Incluso en 2012, el saliente Procurador General de Justicia, Miguel Ángel Mandera, antes de retirarse del cargo, dejó formado un grupo de tarea especial para encontrar a Priscila, aunque eso tampoco sirvió. Varios nombres se manejaron dentro de la investigación, que parecían corresponder con los hombres que quedaron grabados en las imágenes del momento del secuestro de Priscila, pero ninguno de ellos llegó a ser detenido. El único apresado y sentenciado por este caso, Nino Colman Ojo Senao, emprendió una serie de apelaciones a su caso, y hasta agosto de 2022, lo único que había logrado fue la reducción de su pena de 60 a 56 años. Nino y sus representantes legales han sostenido que fue víctima de una detención arbitraria y que lo torturaron. También han dicho que se violaron sus derechos consulares, lo referente a la asistencia legal, a la presunción de inocencia y al debido proceso. En estos reclamos, Nino logró el apoyo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que lo ha acompañado en las distintas apelaciones, buscando que le otorguen un amparo bajo el argumento de que sus correos fueron intervenidos ilegalmente. En todos estos intentos, el padre de Priscila ha insistido en que el único detenido por el terrible caso de su hija no puede quedar en libertad. Marco ha hecho llegar este caso hasta la sede de la Organización de Naciones Unidas, buscando ayuda para poner tras las rejas a los secuestradores y asesinos de su hija, el único consuelo al cual puede aspirar. Lamentablemente, no es un crimen poco común. Priscila estuvo secuestrada dos años, dos meses y ocho días antes de ser asesinada. Este, como dijimos al inicio, es considerado el secuestro más largo perpetrado en México. Este caso sirvió para identificar a una banda que fue bautizada como Las Pelonas, porque tenían la práctica de raparle las cabezas a sus víctimas. Estos criminales capturaban a jóvenes cerca de escuelas y universidades privadas y después solicitaban a sus familiares entre cuatro y cinco millones de pesos para liberarlos. Pero, aunque los rescates eran pagados, lo cierto es que la mayoría de sus víctimas fueron asesinadas en las primeras 48 horas de secuestro. Al final, abandonaban los cadáveres en zonas boscosas. La retención de Priscila durante tanto tiempo parece haber sido un caso excepcional y se desconoce el motivo. La banda se caracterizaba por la agresividad en las negociaciones y el tratamiento cruel que daban a sus víctimas, a las cuales solían arrancarles uñas y dientes. Las negociaciones con los familiares siempre eran llevadas a cabo por el mismo hombre, cuya voz fue identificada en distintas llamadas controladas y al que apodaron el Barbas. Se informó que la banda tenía su centro de operaciones en la alcaldía de Milpa Alta, en Ciudad de México, donde los cabecillas eran dueños de restaurantes y un bar, en los cuales reclutaban a los nuevos miembros de la organización que ayudaban a monitorear a los estudiantes y escoger a una víctima propicia. Algunos de sus altos mandos fueron detenidos, pero se estima que operaban en complicidad con efectivos de rango de la Agencia de Investigación Criminal Mexicana. De hecho, esa podría ser la causa de que hayan logrado mantener sus operaciones durante tanto tiempo, ya que se estima que comenzaron a raptar jóvenes en 2002 y realizaban al menos un par de secuestros cada año. Entre ellos uno muy sonado en 2019, el del joven universitario Norberto Ronquillo, al cual también asesinaron tras cobrar el rescate. Nada le ha dado consuelo a la familia de Priscila, a quienes solo les quedó esta última foto de recuerdo de una chica buena, brillante, que estaba a punto de graduarse de la secundaria y tenía toda una vida por delante. Una vida que tuvo el peor de los finales, tras 790 largos días de encierro, torturas y muerte. Sin importar las circunstancias, sea a causa de un accidente, de una enfermedad, un suicidio, un homicidio o cualquier otro motivo, la muerte de un hijo es sin duda alguna la peor noticia que un padre puede recibir, más aún si ese padre ha hecho todo lo humanamente posible para preservar la vida de su hijo. Por cierto, nos llamó la atención que, tratándose de un caso tan emblemático, el secuestro más largo de la historia de México, la cobertura periodística no fue la que podíamos haber imaginado. No encontramos ni siquiera menciones del hecho en varios de los medios de comunicación escritos más importantes. Nos pareció bastante curioso. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores. Y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós. 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 Adiós.